¡Suscríbete al canal! No, 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 las viejas Tinelli no, no, las hijas, exactamente, las hijas de Marcelo Tinelli, Micaela, Lele y Juana, las tres protagonizan una campaña para la marca de una de ellas, es una campaña que ellos llamaron Family First, así que están las tres juntas, son chicas muy activas en las redes, muestran todo el tiempo sus looks. Tienen estilos diferentes, Lele es mucho más rockera, es cantante, Mica es mucho más clásica, pero le gustan las buenas marcas, y bueno, Juana es la más benjamina, es altísima, ya ha posado incluso ella para la marca de Lele, pero ahora posa para la otra marca de Mica. Pero en este caso, son las chicas, ¿no? Los hijos de Marcelo no, varones no. No, 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 bueno, el hijo de Marcelo hizo una colección cápsula para la marca de Mica, pero ahora ya está como se retiró, pero como son también como, y bueno, Lolo es muy chiquito, pero va a ser activo en las redes seguramente, Lolo, como todos sus hermanos, pero bueno, la semana que viene empieza la semana de la moda en Buenos Aires, yo creo que van a desfilar juntas, ya lo vamos a contar acá. Pero creo que van a desfilar juntas. Buenísimo, bueno, ¿de eso a qué pasamos? A Camila Cabello. Camila Cabello, sí. Vos sabés que hubo un lío la semana pasada, porque la agredieron en las redes sociales, el ciberbullying es una cosa tremenda, pero bueno, pasa, ella posteó una foto en traje de baño, le dijeron que estaba gorda, que estaba excedida, bueno, por supuesto ella se defendió desde sus propias redes, entonces estuvo ayer en un evento en Los Ángeles con un vestido donde demuestra que no le importa nada lo que digan, y que realmente ella tiene un cuerpo espectacular, con formas, es una chica sexy, lo demuestra, fue una de las mujeres más fotografiadas en esta redcaster, los fotógrafos se volvieron locos, hay un video donde le gritan, Camila, Camila, o sea, querían buscarla a ella todo el tiempo, aparte está de novia con un bombón, con John Mendes. Fíjate que tanto ella como Tini la vez pasada también salen a defenderse, ¿no? En las redes frente a esto, a este ciberbullying, que ni siquiera tendría que hacer falta defenderse, porque, claro, que se exhiban así, ya está, suficiente. Pero, es un dogredida. Pasa que en muchos casos son como muy agresivos, ¿no? Exacto, fue muy agresivo y ella dijo, chicas, la celulitis existe, la grasa existe, yo creo que también creo que la gente se ha hecho muy agresiva, ¿no? Creo que las celebridades tienen las redes para devolver un poco, digamos, todo lo que les pasa, todo lo que les dicen. La gente dice tantas barbaridades que también me parece bien que ellas se defiendan desde su medio, que son sus propias redes sociales. Es cierto, es cierto. Así que Camila Cabello se defendió, estaba divina, con un vestido rosa con muchos brillos y bueno. Y tenemos reinas también. Tenemos reinas duelos, que a vos te encantan los duelos. Sí, se quieren ellas. Mmm, habría que ver qué dicen los pasillos del palacio. Los rumores dicen que no, hubo una pelea, te acordás, pública, un agarrado de manos ahí. Bueno, pero hay que poner palos fríos a veces, ¿no? No queda más de aire. Pero ahora, mira, se pusieron de acuerdo, las dos tuvieron un evento ayer a la tarde, están de vacaciones en Palma de Mallorca, pero igual suspendieron un poco sus vacaciones. Las reinas se vistieron con colores shocking, Leticia con rojo o colorado, como más les guste llamarlo. Es uno de sus colores fetiche, la reina está con un color turquesa. Y las dos coinciden también en los complementos que son metalizados. Un poco de brillo en los complementos, en los zapatos y en el clutch que tiene Leticia en el sobre. Así que se pusieron de acuerdo. Por lo menos en el look se pusieron de acuerdo. Vos contámelo a mí, eso de los accesorios están a la moda, están bien, ¿no? Están perfectos. Y te voy a decir algo más, el rey se puso una corbata azul francia. Así que yo creo que también aportó su color shocking a la realeza española. La cobertura este fin de semana de elecciones, tengo que estar azul francia, ¿va? ¿Decís? Sí, corbata azul francia, sí. ¿Pon corbata o me...? Sí, corbata, corbata está bien. Te voy a hacer caso y me voy a poner corbata. Después te vamos a analizar el look el lunes. Bueno, pero escúchame, mide casi dos metros, es muy elegante el rey también. Es un rey elegante y aportó su toque shocking también. Bueno, y tenemos un inestilo también hoy. Ah, tenemos el inestilo. Vosotros viste que estamos siempre observando todo lo que pasa. Nuestra inestilo hoy es para Sol Pérez. Ella estuvo ayer en una boda de... Sí. El Pollo Álvarez, sí. Se casó. Y la... Bueno, ella es fiel a su estilo de llevar muchas cosas cortitas, tops, minis, pero consideramos, nosotros queremos dar algunos tips. Sí. Que, por ejemplo, si en lugar de tener esa camisa de jeans hubiera puesto un saco de smoking y si en lugar de tener esos zapatos que además le quedaban chicos y estaba como incómoda y ese bolso deportivo hubiera llevado unos estiletos y una cartera o un sobre más chiquito, hubiera estado mejor. Hubiera estado mejor con eso. Ah, está bien. Exacto. A ver, repitime qué, porque por ahí las chicas también nos están escuchando y dicen, en lugar de la camisa de jean, ¿qué? Un saco de smoking, que es más de noche, porque era un casamiento, no era una fiesta, no es que ella fue a bailar al lugar donde era de evento, era un casamiento que los casamientos siempre merecen, viste, un outfit especial. Un smoking en lugar de la camisa de jean y en lugar de esas sandalias que le quedaban chiquitas y hubiera tenido un par de estiletos más elegantes y un sobre, una carterita chiquita, hubiera estado mejor. Sol, no lo tomes a mal, te queremos cuidar acá. No, no es para todo lo mal, son tips, son tips, son tips. No somos malos, damos tips. Es por tu bien, por supuesto.